Soy María García de Florín. Santa Gemma Galgani fue una mística y religiosa italiana que vivió a finales del siglo 19 y principios del siglo 20. Sus fiestas se celebran dos veces, el 11 de abril y el 14 de mayo. Nació en Camigliano, cerca de Lucca, en Toscana, Italia, el 12 de marzo de 1878. Era la quinta de ocho hijos de Enrico Galgani, un farmacéutico, y Aurelia Landi, una ama de casa. Desde su infancia, Gemma mostró una gran devoción religiosa y un gran amor por Jesucristo. Su madre murió cuando ella tenía solamente siete añitos, lo que la llevó a profundizar aún más en su fe y en su relación con Dios. Gemma tenía muy mala salud y a pesar de eso trabajaba también como costurera y cuidó de su padre enfermo hasta su muerte. Cuando tenía 18 años, su padre falleció y entonces tuve que empezar a ayudar a su tía a cuidar a sus hermanos menores. A pesar de su notable belleza física, rechazó a dos pretendientes y comenzó a trabajar como ama de llaves para la familia Giannini. La familia la acogió con cariño y la trataron como si fuera parte de su familia. A los 20 años, Gemma tuvo una experiencia mística en la que sintió la llamada de Dios a dedicar su vida a la oración y a la penitencia. Trató de entrar en varias órdenes religiosas, pero su mala salud se lo impidió. Al año siguiente logró unirse a la orden de los pasionistas, un grupo de religiosos que se dedica a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de los necesitados. Sin embargo, debido a su mala salud, tuvo que abandonar la vida religiosa después de unos meses. A pesar de todo esto, Gemma continuó viviendo una vida de profunda espiritualidad y devoción. Tenía visiones y hablaba con Jesús, con la Virgen María y con su ángel de la guarda, a quien le tenía gran devoción. Gemma ha sido la primera santa italiana que recibió los estigmas después de San Francisco de Asís. Desde 1899 tuvo permanentemente las cinco heridas de Jesús crucificado que ella ocultaba cuidadosamente. Sus manos las cubría con guantes. Cada semana, desde el jueves a las ocho de la noche hasta el viernes a las tres de la tarde, aparecían por toda su piel las heridas de los latigazos, en la cabeza las heridas de la corona de espinas y sentía en el hombro el peso de una gran cruz que le producía dolor y heridas y la hacía encorvarse dolorosamente. Todas estas marcas físicas de las heridas de Cristo en la cruz, en su cuerpo, la llevaron a una profunda unión con la pasión de Cristo y le permitieron ofrecer su sufrimiento como una ofrenda a Dios por la salvación de las almas. A lo largo de su vida, Gemma sufrió de varias enfermedades, incluyendo tuberculosis, meningitis y pleuresía. El Señor cumplía con Gemma lo que prometió en la Santa Biblia. Dios a los hijos que más ama los hace sufrir más para que ganen mayor premio para la eternidad. Finalmente Gemma murió de tuberculosis el 11 de abril de 1903 a los 25 años. A pesar de ser tan joven y llena de dolencias y enfermedades, Gemma siempre confió en la misericordia de Dios. Con su ejemplo y práctica heroica de virtudes cristianas, enseñó que aún en medio de las grandes dificultades, el poder de Dios supera cualquier adversidad, sin importar nuestra edad o condición. Por eso, a pesar de su corta vida, su influencia en la espiritualidad católica ha sido muy significativa y se le invoca para obtener el alivio en el sufrimiento y la curación de las enfermedades, porque Gemma Algani sabía que con Dios siempre ganamos.